Hola que tal amigos de Zona Backline, bienvenidos a un programa más, estoy muy feliz mi querido Riggs, ahora hasta no dije mi discurso, ves, es el programa número 50, 50 sesiones ya y Vendaval, pues fueron los afortunados de tener la sesión número 50, un fuerte aplauso para Vendaval, ya que dije ahí el nombre, primero que nada felicidades porque son a número 50, debemos decir que jamás, jamás cuando iniciamos esto nos imaginamos que íbamos a llegar a 50 programas y ustedes son el video 101, entonces muchas felicidades, cualquier banda quisiera estar en su lugar en este momento Bueno, si iniciamos porque se presenten y que toca cada uno en la banda Soy Gustavo Rico, toco el bajo y hago coros Yo soy Leonardo Salinas, soy el guitarrista y ya no más Yo soy David, soy el vocalista y a veces los teclados, ¿sabes? Cuando le sale Yo soy Adrián, soy el baterista Tiene voz de locutor, güey Sí, ese muchacho, creo que Sí, tiene voz de locutor, eh No, no, no Mis respetos Vamos a hacer así como que tú hablas por mí y yo nada, muevo la boca, ¿no? En toda la entrevista mejor porque me gusta Bueno amigos, la pregunta de Cajón, ¿quién es Vendaval? Cuéntenos, cuéntenle a la banda quién es Vendaval A mí me gustaría comenzar por decir que Vendaval es una banda que cuando llega a un lugar El cielo se cae, porque en todas nuestras tocadas, o sea, desde que somos los cuatro ya consolidados oficialmente En todas nuestras tocadas llueve, o sea, y neta se cae un buen ventarrón fuerte, una lluvia intensa En todas nuestras tocadas llueve, de verdad Sí, de verdad, hemos estado en rectoría, en CEU y todo Pues es que también tocan así, danzas de la lluvia Danzas de la lluvia Y en una nos las pararon de plano porque tocamos dos notas Eh, ¿cuánto tiempo ya lleva Vendaval? ¿Cuál es su género? Cuéntenle a la banda de ustedes Bueno, empezamos David y yo con el proyecto, pero después de un tiempo se fueron agregando primero Gustavo Que lo conocí en la preparatoria, prepase y saludos Y después Yo iba ahí, güey No, no es cierto Tú te vienes con la prepa, güey Tú te vienes con la prepa Y después encontramos a Leo en una página de internet Ah, sí, es la segunda banda que nos comenta eso Oye, el internet estaba bien Páginas porno, ¿no? ¿Dónde lo encontramos? ¿Por qué? En la pasada Encuentros casuales, ¿no? ¿Te imaginas porno con él? Tenemos entendido que tenía un quinto sencillo, ¿no? Ahorita Sí, ahorita estamos en proyecto como que de acrecentar nuestro equipo, ¿no? Estamos Hace poco ganamos un concurso, un primer lugar De rock ¡Uh! Sí, en el primer lugar ¡Uh! Gracias a todos los que le dieron like en ese concurso Sí, gracias a todos que nos dieron su apoyo ¿Cómo se llamó el concurso? Rock en Geina Rock en Geina ¿En Geina? Sí, sí, Geina Y ganaron el primer lugar Y ganamos el primer lugar, pues un premio monetario Con eso empezamos a comprar algo más de equipo No, no se pueden decir cantidades Arriba de las Arriba de las Hay cifras No se pueden decir cantidades Hoy estuvo chico El concurso ¿Cómo definirían su género? Este ¿Por qué? Híjole Esa esencia que trae Vendaval ¿Cómo definirían? ¿Qué género son? Porque cuando nosotros escuchamos el nombre Vendaval Es como de O sea, ¿qué? ¿Qué? Gruperas, ¿no? Ah, ¿no? O sea, ¿qué onda? También, ¿qué significa Vendaval? ¿Cómo llegaron a poner Vendaval? Bueno, fíjate que Al principio el nombre no tenía tanto que ver con Con lo que somos y lo que representamos, ¿no? Ya con el tiempo Con todo lo que hemos hecho Nuestras experiencias Y ver que Que prendemos mucho a la gente Que pegamos bien Pues sí, sí se nos adaptó muy bien el nombre, ¿no? A lo que somos Un Vendaval, un viento fuerte Que llega y arrasa con todo Y bueno Y la lluvia lanza La lluvia Que no puede olvidarse Yo creo que es un rock alternativo Un poco Tendiendo a lo heavy, ¿no? Cada uno aporta esa esencia A lo que es Vendaval Porque como comentaba Fernando Acá El compañero La rifa de la guitarra Acá Tiene una voz muy particular Y la verdad que Luego, luego Resalta eso de la banda También el El buen baterista Y acá el jovenazo Del bajista Sí, es que No, no, no Yo soy bajista ¿Cómo voy a olvidar, hermano? Yo soy bajista No, no mientas Tú no me tocas, güey Es que ahorita va a haber Una batalla de abajo Yo quiero Yo tengo una pregunta Para ti ¿Cómo fue esa onda De que los encontraste Por internet? ¿No te dio miedo? ¿No dijiste A esos güeyes Le van a violar A secuestrar? Bueno, yo Fue en una página De fans De Muse Ellos publicaron Bueno, ya habían publicado De hecho Antes Que Bueno, había Como que promocionándose O sea Publicidad de ellos, ¿no? Ajá Entonces yo ya los había visto Ya los había publicado, ¿no? Porque en el video Él sale con un bajo rosita Entonces yo dije Ah, es el del bajo rosita A falta de un bajo bueno Pues Ah, ¿me prestas tu bajo? Es rosa Está bien El flea del oreja chile Pero sale con bajo rosa Bajos blancos Desnudos Desnudos Claro Sí, bueno Entonces, ya lo había ubicado A él Y este Pues ya cuando vi Que ellos publicaron Que necesitaban guitarristas Dije, ah, pues Yo soy guitarrista Y me gusta Muse Entonces es como si hubieran Encontrado a la novia perfecta Hablando Comparándolo con una relación Porque era lo que estaban buscando Porque León no nos quiere todavía Ah, es el problema Es cuando quieres a una chica Pero ella no te quiere así Que no te pela así Exacto, suele pasar ¿Qué se viene para Vendaval Este año? Ya casi 2015 Exacto ¿Qué se viene? Fíjate que Como te comentaba Ya tenemos Más sencillas en puerta Ya tenemos preparado Lo que es la idea en general Ya estamos escribiendo Y componiendo Para terminar de De hacer Nuestras canciones Y sacar un disco ya Completo Para que en enero Ya tengamos algo A mí lo que Bueno, no sé si Compartir el nombre Que tenemos para el disco ¿Cómo ven? ¿Sí? Que va a ser Fragmentos Fragmentos Va a ser el disco Y a ver Así es Así se va a llamar Premiere en Zona Backline En Zona Backline Claro que sí Y bueno Esperamos que en enero Ya esté la sorpresa Ojalá Y esperemos tenerlos aquí de vuelta Para que ahora sí Traigan su disco físico Y pues se hace promoción otra vez ¿No? ¿Por qué no? ¿Saben que es clásico Hacer una dinámica Con las bandas En Zona Backline? A ver Que todos Se ponen nerviosos Todos comienzan a sudar Y si quieren salir De este Oye Qué buen ritmo Carajo Bueno La dinámica La hemos hecho Es la tercera vez Vamos ganando Zona Backline 1 Y la banda 1 Entonces hoy es como El desempaso Exactamente Se llama Es una dinámica muy clásica ¿Todos toman alcohol? No Yo sí cuido Un poquito más Ok ¿Quién toma? Ya tengo Híjole Bueno ahorita elegimos Riggs está enfermo Exactamente Igual que el vocalista Quedo inmune Quedo inmune Entonces están inmunes Producción por favor Ahí si nos puede pasar Van a hacer unas turbochelas El primero Mira huevo Ya dijo a huevo Aparte son de las grandes Mira está escurriendo Cámara por favor Gracias Gracias Tomen esas gotas de agua Esas gotas de agua Sin marca Sin marca El comercial Y ahorita está haciendo su campaña Y agarra el pedo Victoria La cerveza La cerveza de México Todo con Este Bueno es una turbochela Creo que La vida nos dio Las respuestas Nos la vamos a retar Tú y yo Y pues a ver Quién gana A ver Duelo entre bajistas Bajista contra bajistas Exactamente Por eso dije que venía La guerra de bajistas ¿Ves? Ok ok La vez pasada Gané yo Entonces traigo el título Ahorita de turbochela La vez antepasada Le ganaron a Riggs Y ahorita es como El desempate ¿No? Nada más que esa barriga No es de comida Así que cuidado Híjoles Lo veo complicado Por favor Deja tu micrófono A ver Se los paso a ustedes Venga Venga Abre tu chingadera Sentados 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 es más cabrón La neta ¿Sí? Sí está más cabrón Sentados Que se vea Que se vea Así sentados Vale Sí más difícil Más difícil Toma si alcanza Es que están más altos Ah está bien No altos y guapos Menos Cámara ya están listos Cámara Tres Dos Uno Cámara 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 Qué bonitas técnicas De los dos caballeros Fernando Piensa que es agua de limón Fernando Es agua de limón No se me desmayen Chavos No se me desmayen Por favor Porque Me había olvidado Cómo era eso Eso Vendaval Vendaval El ganador Fracasaste como hombre Fracasaste como hombre Fernando Por favor Hay que sobar esa pancita Por favor Hay que sobar A la verga Me llegó acá En tu paso Es el programa Número 50 Riggs Exacto Están perdiendo En el número 50 No hubieras dado a ti Número 50 Y estoy perdiendo Estoy dejando en ridículo Sí Al abrazo de amistad De la fraternidad De que eres Tampoco hombre Que no te puedes acabar Una misma Cerveza Es que es Victoria Yo no tomo esta margen Es que él es indio Él es indio Yo soy indio Una alemana de barril Se ve Habla tú Porque voy a estar Como que está un poquito quemada Sí, yo digo que está Eso fue lo que Ay, está De hecho la mano Porque somos bajistas Claro Si no nos los echamos Los bajistas Claro Va, va, va Habla Riggs No le emborrachen más Por favor Muchas gracias Vendaval Aquí por entrar El desmadre Así que ¿Qué quieres van a aventar De rolito En el musical? Furia y Frenético Furia y Frenético Cámara Vamos a dejar Que se preparen Acá nuestros amigos De Vendaval Y tú sigue tomando Tu chela Qué poco hombrecito Lo repito Pero me quedó poquito Me quedó poquito Me quedó poquito O sea Como aquí O sea Tampoco quedó tan mal Bueno, bueno Entonces vamos a dejar Que se preparen amigos Estamos con Vendaval Estamos en Zona Backline Un fuerte aplauso para ellos Fundación Vendaval Hola, qué tal amigos Nosotros somos Vendaval Estamos en Zona Backline Y esto es Frenético Vendaval Apártate Lo sabes Si yo Depende Si yo Lo siento Es más Sin mentira Y es tu fe Para aceptar Que hay algo A acabar Frenético Desesperado Por no saber Pienso Yo Siempre me lo he Cada paso Que yo Se encuentra La locura Y un amor De tu Con su Nada Dame una sola respuesta Que no ayude En mi camino Encadena Mi locura Recuérdame Que sigo vivo Me encuentro Solo en el abismo Me ahogo En la melancolía Pero es solo un día Pero es solo un día Más de vida Sin tus recuerdos Frenético Desesperado Desesperado Que sigo vivo Me encuentro Solo en el abismo Me ahogo En la melancolía Pero es solo un día Más de vida Sin tus recuerdos Más de vida Más de vida Más de vida mi camino, el caverá mi locura, recuérdame que sigo vivo, me encuentro solo en el abismo, me ahogo en la veracolía, pero es solo un día más de vida, sin tus recuerdos, sin tus recuerdos. Gracias por ver el video. 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 Ok, de todos modos, aquí está apareciendo y en la descripción del video acá abajo también pueden encontrar el link que los va a mandar luego a sus redes sociales. Chéquenlo, no se van a arrepentir. Así es, así es. Y bueno amigos... Mira, como tuvimos que cancelar por... Fíjense que lo que más nos gusta a nosotros es tocar en CEU, porque pues todos somos universitarios, la verdad. ¿Todos son de CEU? Sí, todos somos universitarios. No, la verdad. No, perdón. ¿Todos son de la UNAM? Sí. ¿Todos son Puma? Sí. Va. Es que yo soy del Poli. Híjole. Editen este lado, por favor. Ah, no es cierto. Ok, ya, perdón hermano, perdón. No, esperamos que, bueno, nos tuvieron que cancelar la tocada grande que nos cancelaron fue la de CEU, pero creemos que la podemos reprogramar para noviembre. Aún falta un poco ahí de administración y de... Todas esas cosas. Pero probablemente para finales de noviembre nos van a regresar. Ojalá porque... Para que toda la banda estén pendientes de cuándo vaya. Sí, exacto. Planamos a lo mejor hacer un tour por todas CEU, ¿no? Por todas las facultades. Está bien padre. Hay un montón de bandas que es bien fiel a veces y se consiguen muchos fans. Hay muchos cantautores y muchas bandas van a tocar siempre. Sí, sí. Él se la sabe, sabe. Por eso voy. Bueno, yo quiero hacer un agradecimiento también a Vea el Infinito que se está rifando mi flyera de hoy y tal vez el próximo programa se rife la de Riggs. Y recuerda, si tú eres una banda solista, cantautor o lo que sea en el género de la música y quieres aparecer aquí, lo que sea. Lo que sea. Mándanos un correo a sonabackline.gmail.com O por Facebook diagonal sonabackline y mándanos un inbox. Así es amigos y ahí te damos toda la información. Vendaval, les deseamos todo el éxito del mundo, que les vaya muy bien. Sigan tocando así, siguen haciendo unos yantan chingones que a mí me gustaron. Y rifas muy cabrón en la guitarra, hermano. Qué bueno que lo encontraron. Ya, ya, ya le afectó la chela. Ya, ya, ya. Cuidado que te besa, eh. Un fuerte aplauso para despedir a Vendaval, amigos. Ahí es su volante. Vendaval. Hasta la próxima. ¿Qué número de video es mi querido? El número 100. El video número 100. Ahí se escuchan los aplausos del mundo. ¡Bravo!